Bueno, y si usted es como nosotros que necesita de repente una estiradita por acá o algo por acá o quitarse unas libritas de más, la doctora siempre nos llama la atención porque estamos con una llanta de repuesto extra, ¿verdad? Pero siempre, siempre es importante hablar sobre estos temas de los cuidados estéticos que debemos tener, tanto, bueno, tanto hombres como mujeres ahora actualmente. Este, doctora, es muy común ver tanto los hombres también hacerse algunas variaciones estéticas para cuidar su cuerpo y precisamente queremos hablar sobre eso mismo el día de hoy en esta mañana y bueno, con Eter pues vamos a conversar sobre esta situación. Sí, bueno, es una necesidad porque independientemente vamos a aceptarlo, ¿no? Es un hecho de que no tenemos el mismo cuerpo de los 20, de los 25 y pues hay cosas que a muchos no nos gustan, entonces nos debemos sentir en todo el derecho, ¿verdad, doctora? Y en libertad de decidir qué hacer y qué arreglarnos y la patita gallina, como dice Efer, por ahí algo que no nos gusta del brazo, de los muslos, de la cintura, o sea, cada quien es dueño de su cuerpo. Y que ya, doctora, perdón, no es por cuestiones de vanidad, sino que para vernos bien, por salud, básicamente. Gracias, un placer estar nuevamente con un paciente un poco rebelde, el que tengo aquí a mi lado, ¿verdad? Porque llevo meses, meses, no quiere este muchacho, pero poco a poco vamos a llegar. Va a llegar, va a llegar. Va a llegar, tocar a la puerta un día. Jesús se lo viene a empujar ahí. Realmente este tema que vamos a tocar hoy acerca de lo que es mesoterapia, ¿verdad? Es muy importante porque este es básicamente para grasa localizada, este tratamiento estético. Y nos puede ayudar, como decía, a perder esa grasa, nos puede ayudar también para mejorar la apariencia de la cara, nos puede ayudar también para celulitis, nos puede ayudar para flacidez también, ¿verdad? Cuando hay demasiada flacidez cutánea. Entonces, dependiendo de los medicamentos que nosotros estemos utilizando, nos va a ayudar a mejorar el proceso. Inclusive, este tratamiento estético, como es la mesoterapia o lo que son inyecciones intradérmicas, ¿verdad? Se utiliza también pre y post cirugía. Cuando hay una liposucción, una abdominoplastía, es importante que nosotros lo podamos realizar. Y algo que tocó de ver, que me gustó mucho, es que no solo nosotros las mujeres los podemos realizar estos tratamientos, también el hombre se lo puede realizar. Y en el hombre tiene una ventaja muy importante, ¿verdad? Que digamos, el hombre baja más rápido que nosotros las mujeres. De peso. De peso. Y también lo que es grasa abdominal. Lo pierden rápido. Lo pierden rápido. Y más con esta técnica, ¿verdad? Digamos, a través de la técnica de mesoterapia podemos aplicar varios medicamentos. Digamos, como hablábamos, para la celulitis. Pero hay un medicamento que tiene tantas ventajas y es tan excelente como es el body slim. Por ejemplo, el body slim, cuando lo aplicamos a nivel subcutáneo, la persona puede perder peso, puede perder grasa abdominal, y puede también ayudarnos para lo que es la retención de líquido. Aquellas personas también que tienen problemas de hígado graso, de triglicéridos, problemas, ¿verdad? En cuanto a eso, también le va a ayudar a mejorar este tratamiento. Describamos entonces ya en un buen castellano, ¿verdad? En un buen español, ¿qué es mesoterapia? ¿De dónde provienen este tipo de técnicas? ¿Y cómo funciona? Porque usted me está diciendo, son inyectados en un área de la piel, ¿verdad? Porque la piel tiene varias capas. Entonces, usted ya me lo ha dicho, en la intradérmica, o sea, en la dermis. Pero háblenos usted y nos detalla paso a paso cómo se hace una mesoterapia y en qué consiste. Ok. Lo primero es definir que la mesoterapia se realiza a través de inyecciones intradérmicas o subcutáneas. Esta técnica, pues, viene de tiempos atrás, ¿verdad? O sea, básicamente, ¿cómo vamos a realizar una buena técnica? Primero, es importante saber en qué manos estamos, ¿verdad? Muy bien. Siempre todos estos tratamientos de medicina estética tienen que ser valorados para una evaluación previa, porque igual tiene sus contraindicaciones, ¿verdad? No todos pueden someterse a una mesoterapia. Podemos someter a una mesoterapia y, aparte de eso, también, Ete, tenemos que saber qué áreas son las que vamos a tratar, ¿verdad? Por ejemplo, como le digo, con mesoterapia podemos tratar la área de la papada, podemos tratar el área facial, podemos tratar el brazo. Estas arruguitas que se tienen entre las cejas. Estas arruguitas que se enojasen, ¿verdad? O sea, se puede tratar con todo eso. ¿Cómo se haría? Bueno, primero hay que hacer una muy buena asfexia, una buena limpieza de dónde vamos a trabajar. Si vamos a trabajar el abdomen, una buena asfexia. Luego podemos, en abdomen, hablemos de un abdomen que tenga celulitis y que tenga grasa localizada. Entonces, vamos a aplicar un cóctel que le va a ayudar para descristalizar grasa localizada, pero también le va a ayudar a mejorar la celulitis. Lo hacemos a través de una inyección pequeña que es de 30 G por medio, ¿verdad? Para que eso nos pueda ir ayudando. A veces los pacientes me dicen, ¿es una sola inyección? No, son varias inyeccioncitas porque entre más mínima sea la cantidad del medicamento que vamos a colocar, más se va a abrir la célula grasosa y la vamos a engañar y va a absorber el medicamento. Va a estimular usted el sistema de circulación. Entonces, al abrir la célula grasosa, va a absorber el medicamento y en el momento va a haber una destrucción. Esa es una de las ventajas que son la mesoterapia o las inyecciones intradérmicas, porque en el momento descristaliza esa grasa y usted no la recupera fácilmente. Hay que definir que no es igual que el Botox, ¿verdad? No, no, no. Para que la gente, por si habla usted de cara, para explicarle y que no se vayan a confundir. Porque yo siempre he tenido mis reservas en tema al Botox, porque pues ya lo vemos, ¿verdad? Cirugías y procedimientos que resultan, como dice usted, al no ponerse las manos adecuadas que terminan muy mal. Correcto. Y recordemos que a través de lo que es la técnica de intradérmica o mesoterapia, podemos colocar lo que son vitaminas C, podemos colocar silicio orgánico, podemos colocar ácido hialurónico, que no va a cambiar la contextura de su músculo, pero sí le va a dar una elasticidad, le va a ayudar para líneas de expresión y no va a paralizar su músculo, ¿verdad? Por lo tanto, usted va a seguir siendo la misma persona. No va a cambiarle su fracción. No va a cambiar sus fracciones. Entonces, eso es importante. También se puede aplicar medicamento a través de glúteos. Cuando queremos andar los glúteos redonditos, ¿verdad? Con más volumen, entonces podemos aplicar. Como las supermodelos brasileñas que andan ahí con ese bombón. Entonces, igual, eso nos va a ayudar. Entonces, es importante saber en manos de quién vamos a realizar el tratamiento y, como le digo, tiene sus efectos, ¿verdad? Por ejemplo, personas, efectos secundarios pueden dar en algunos casos. ¿Básicos que usted diga que sí le presentan a los pacientes que se someten? Bueno, puede ser hematomas, ¿verdad? Porque la piel es bien compleja. Los moretoncitos que van ahí, ¿verdad? Los moretoncitos, eso. Y ciertas personas no se las pueden realizar, ¿verdad? Como le digo, ya para eso ellos van a una evaluación. Digamos, una persona diabética. Es importante la evaluación previa, doctora. Es importante una evaluación estética previa. Por ejemplo, un diabético sí se lo puede realizar. Una persona hipertensa sí se lo puede realizar. Ahora, una persona con problemas renales no se lo puede realizar. Una persona también que tenga cáncer en el momento no se lo puede realizar. Entonces, son ciertos detalles que por eso es importante hacer la evaluación. La evaluación previa, doctora, nos indica también de que si un tratamiento específico no es apropiado para esa persona, hay también otras alternativas para realizarse. Claro, claro. Hay otras alternativas. Por ejemplo, vaya, si usted va a una evaluación previa y usted dice, no, mire, yo me quiero realizar la vacunterapia. Sabemos que la vacunterapia es la succión de compresas al vacío y dirige la gracia hacia el ocangue. Entonces, usted me dice, mire, yo quiero hacerme una vacunterapia. Pero cuando hacemos su análisis estético, miramos que usted tuvo cáncer. Usted no podría someterse ni a una vacunterapia ni a un masaje reductor. ¿Por qué? Porque estimula su sistema linfático y al estimular su sistema linfático, regeneramos otra vez esta célula. Puede traer de vuelta todo. Entonces, puede traer otra vez lo que es cáncer. Entonces, tenemos que tener esa precaución. Igual, mujeres en embarazo no pueden. O lactancia, en periodo de lactancia. En periodo de lactancia sí pueden realizarse este tipo de tratamiento, pero hay que ver qué tipo de medicamento vamos a colocar. Porque hay ciertos medicamentos que en periodo de lactancia no se podrían realizar porque podemos alterar al bebé, ¿verdad? Puede haber un poquito de taquicardia en la mamá, puede haber en el bebé. Entonces, tenemos que tener esa precaución. Por eso es importante hacer la valoración antes. Por ejemplo, también cuando una persona anda con fiebre, no es recomendable hacer estos tratamientos. O cuando una persona anda en periodo menstrual, es importante no hacer estos tratamientos también porque va a haber más flujo del normal, ¿verdad? Va a estar con más dolor. Sí. Puede formar... Porque la hormona es distinto, ¿verdad? El cuerpo de una mujer se somete a un trauma distinto durante el periodo menstrual. Así es, así. En cuanto a la edad, doctora, ¿hay un límite? Es decir, yo tengo 60 años y puedo decidir realizarme un tratamiento de este tipo o sí. Sí, sí puede. Si está con 60, 58, 57 y tiene sobrepeso, puede realizarse estos tratamientos. Si quiere combatir la flacidez, ¿verdad? Quiere mejorar la apariencia, sí puede, sí puede. O sea, en personas adultas es cuando más trabajamos lo que es el área facial, ¿verdad? Y trabajamos también para lo que es combatir la flacidez. Sí, es que la flacidez siempre ha sido un tema. Pero bueno, también es importante, ¿verdad, doctora? Que usted siempre, pues, tiene a bien acá recomendarnos que todo va acompañado de una dieta sana, de la actividad física diaria, de tomar suficiente agua. O sea, estos procedimientos son vitales cuando uno, pues, quiere hacerse un arreglo ya por un tema de autoestima, ¿no? Y también de salud, pero tiene que haber, pues, un cuidado previo también del cuerpo y un seguimiento. Me gustan las dos cosas que están tocando. Primero, debe de ser un trinomio. No solo porque yo me voy a ir a inyectar mesoterapia, no me voy a cuidar en la alimentación. Exacto. Tiene que cuidarse en la alimentación. Tiene que hacer ejercicio. Recordemos que el ejercicio nos va a ayudar también para oxigenar, nos va a ayudar para lo que es también un poquito mejorar la celulitis. Y como se llama, lo otro que me gusta, lo que usted tocó también, es que hay que darle una continuidad, ¿verdad? No es que Eder se va a ir a inyectar hoy y se va a perder y va a regresar a los dos meses. Entonces, no volvió, porque entonces lo que hicimos en ese momento. Ya se vuelve un paciente usted, ¿verdad? Tiene que estar yendo. Entonces, ya cuando usted, sí le pedimos que llegue, que se realice su tratamiento, cuando usted ya esté en su peso ideal, entonces ahí sí, ya le damos sus vacaciones, que se vaya, lo miramos en dos, tres meses, de ahí lo miramos al año, ¿verdad? O sea, como siempre para estarle dando el seguimiento. Totalmente. Pero no es que solo voy a ir una vez y me voy a perder, porque todo lleva una secuencia, todo lleva un proceso para así obtener un resultado deseado. Al final de cuentas, doctora Etel, esto es una situación de compromiso personal, es decir, no solamente por hacerme el tratamiento como tal estético, sino que también yo de mi parte, como paciente, tengo que darle el seguimiento adecuado y obviamente tener, como ustedes lo mencionan, una dieta balanceada, ¿no? Para cuidar nuestra alimentación. O sea, si antes comíamos fritanga, yuca, chicharrones, todo eso hay que cortarlo de una sola vez. Lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Para lo que nos gusta. ¿Qué es lo que es lo que yo creo que es? Para lo que nos gusta. Yo pienso no cortarlo de una sola vez, porque somos hondureños. Y la comida nuestra es bien grasosa, ¿verdad? Pero sí ir minorando, ¿verdad? Comiendo moderadamente. Aprender a comer. Correcto. O sea, no es que todos los días va a comer chicharrones, pero por lo menos una vez por semana, cada 15 días. O sea, tratar de... O una vez al mes. Ajá. Hay a su yoquita. Tratarte, tratar de hacer, ¿verdad? Estamos mal acostumbrados. Y con el consejo que usted me le da, lo perdí. Lo perdí, pues ya del todo. Doctora Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Dónde la podemos encontrar rápidamente? Ok. Estamos ubicados en el edificio Torre Médica Tepeyac, tercer nivel, a la norte, Clínica 28. En Tegucigalpa, sí, atendemos exclusivamente por cita. Por cita. En Choluteca vamos a estar este jueves y viernes atendiendo en la Casa del Diabético. En Choluteca atendemos por orden de llegada. Y estamos en Cigme, en Ciguatepec, ¿verdad? Cada 15 días. De hecho, dentro de 8 días estaremos allá, si Dios lo permite. Excelente. Bueno, gracias por venir. Que tenga usted una aventurosa semana. Que esté muy bien. Y pues nada, seguir cuidándonos, estando sano, ¿verdad? También por el COVID. Y pues de adentro para afuera es la belleza, ¿verdad? Así es. Esa es la mejor belleza. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por ser yo. Por eso estaremos pronto. Siga luchando para llevarme a la clínica. Vamos a llevar así a las pujones. Tenemos que hacer... Amarrado. Tenemos que hacer una breve pausa, conversar, no nos queremos regresar. Continuamos con más precisamente aquí en Honduras.